Para ti señor, con todo mi corazón y solo motivación cristiana Enseñame a decirte quiero, enséñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero padre, enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, enséñame a decírtelo Uuuuh, 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 uuuuh Enséñame a decirte quiero, enséñame a decirte no 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 Motivación cristiana, cristiana Enseñame a decirte quiero, enséñame a decirte don Enseñame a decirte quiero, enséñame a decirte don Enséñame a decirte quiero, enséñame a decírtelo 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 Enseñame a decirte quiero Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte quiero Enseñame a decirte lo Oye, y de nuevo Llevo un sabor tropical Desde San Antonio Ándate señora Mi hermano Miguelito Suele de este trato Motivación cristiana Alabando Por el corazón ¡Papá! Gracias señor Por darnos la oportunidad De poder alabarte Y seguir Motivando Corazón Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Por tu poder Puedes cambiarte Sáname Sáname Señor Hoy quiero vivir Sáname tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Y líframe del mar Y líbrame del corazón Y líbrame del corazón Para alabarte Para alabarte Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarte Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Y líbrame del mar Toca el corazón Para alcanzar la santidad Mi hermano Hoy te digo Que no hay nada En las manos de Dios Que no puedan ser sanados Él es poderoso Y majestuoso Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarte Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Y líbrame del mar Toca el corazón Para alcanzar la santidad Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Con tu poder Puedes cambiarte Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Y líbrame del mar Y líbrame del mar Toca el corazón Para alcanzar la santidad Con ese saxofón Con ese saxofón Que suene bonito Para ti Para ti Señor Y gúzate mi hermano En la presencia En la presencia del Señor Jesús Fiesta cumbia Va para ti Va para todos mis hermanos En la unión americana Desde Guatemala Para todo el mundo Con tus dos Con no Con no Con no Con no Con no a un hombre de poder, a un hombre de poder, fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar, fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor. En él puedes tú confiar. Sea cual sea tu situación, recuerda que nada es imposible para Dios. Él tiene poder, que te puede sanar mi hermano, confía en mí. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder, su gloria es más que el viento, su gloria es más que el mar. Y nunca termina su amor, en él puedes tú confiar. Oye maestro, tócame este mambo, porque es para el rey de reyes y señor de señores. ¡Motivación cristiana! M de Estudios. M de Estudios, improvisando la música, Diana, Cristiana. Oh, oh. Y llega Motivación Cristiana Con este mix corrido Motivando a todos los cristianos a leer Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Porque Jesús está allí Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Porque Jesús está allí Avivamiento hay en mí Y yo le canto con todo el alma Para la honra y la gloria del Señor Y yo le canto con todo el alma Para la honra y la gloria del Señor Oye mi hermano Yo te digo Que tú Invites a Jesús A tu casa Para que tú te goces Motivación Cristiana En el hogar En el hogar En el hogar En el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar En el hogar En el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive Mira que feliz se vive Mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Y con este corrido Les animamos con todo el corazón Y esperando Que les sea de bendición Porque le cantamos al Señor Con todo el corazón Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alaban al Señor Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alaban al Señor Ya no habrá tristeza Solamente gozo Para los católicos Que alaban al Señor Ya no habrá tristeza Solamente gozo Para los católicos Para los católicos Que alaban al Señor Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alaban al Señor Que alegren los católicos 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 Que alaban al Señor Ya no habrá tristeza, solamente gozo, para los católicos que alaban al Señor. Ya no habrá tristeza, solamente gozo, para los católicos que alaban al Señor. Y queremos saludar a todos nuestros hermanos, en toda Guatemala y en todo el mundo. Y recordando que Cristo está en medio de nosotros, hermanos. ¡Aleluya! Y esperando que nuestra humilde música, llegue a sus corazones. Motivación cristiana, sigue alabando. ¡Aleluya! Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes, te inicia Dios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Mi corazón, por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oh, Jesús sacramental, lo tenemos en nuestro altar y en nuestro corazón. Si queremos tenerte hasta la eternidad, Señor. Y seguimos motivando, los corazones, con la música católica, mi hermano. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes, te inicia Dios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Mientras te pierdes, por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oye, es el sabor tropical, cristiano. Señor Jesús, mi salvador, amor divino. Amor eterno, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Y el católico cien por ciento, se goza así. Y el católico cien por ciento, se goza así. Y con esta cuña, nos gozamos, en la presencia del Señor, y saludando a la Virgen más bona y santa, María. Junto a ti María, con un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, madre, gracias, madre, por llevarnos a Jesús. Haznos más lentes, tan sencillos como tú. Gracias, madre, gracias, madre, gracias, madre, por abrir tu corazón. Gracias, madre, madre, por abrir tu corazón. Porque nos congridas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Madrecita querida, intercede por nosotros. Madre, 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 Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 madre Gracias madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más lentes, tan sencillos como tú Gracias madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congredas y nos darás tu amor Madre, 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 madre Madre, 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 madre Y este mago sabroso, para que lo goce Pero con motivación cristiana Y saludamos a nuestro hermano Como, con cariño La, 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 la Cristiano, pero con sabor a Cristo Cristiano, con sabor a Cristo Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarás Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarás Caminarán y no se cansarán Y correrán, no se batirán En la mitad funda, en la mitad tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús En la mitad funda, en la mitad tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Ven amigos que están cansando Que yo les haré descansar Dice el Señor Jesús ¡Gracias! 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 Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán 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 Y no se cansarán Y correrán No se batirarán En la mitad funda, en la mitad tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús En la mitad funda, en la mitad tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Dímelo, 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 dímelo Pero con ese es Mambo Sabrá un sol ¿Y sabes con quién? Con motivación cristiana Y en redes tuyos ¡Los que esperan en Jesús! want You Y se prendió la fiesta Con tu orquesta Motivación cristiana Y que todo el poder y la gloria sea para ti, señor Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las ambas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Y con mucha alegría Seguimos adorándole al Todopoderoso Para quemarnos con el fuego del Espíritu Santo Pero que gozo incomparable Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las ambas Aquel que caminó sobre las ambas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema 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 Y nuevamente vienes de mambo con unción y poder, con orquesta y a gozar. Y se fue.